Es una persona que está matando gente en todas partes del mundo. Y yo quiero pedirle que no lo tomen a relajo. Es una situación complicada y delicada la que está viviendo la República Dominicana. La gente, si no está haciendo nada en las calles, debe quedarse en sus casas. Porque la mayoría de las personas que se están infectando son jóvenes. Y tienen, la juventud tiene el privilegio de que muchas veces no le da con síntomas. Se contagian y no tienen síntomas graves y creen que le ha dado una gripe. Y entonces andan contagiando en las calles a los mayores, especialmente en sus casas. Cuando van a sus casas contagiados, no saben ellos mismos que tienen el virus. Y entonces contagian a los mayores. Y los mayores que tienen una enfermedad previa, como diabetes, hipertensión, que han tenido cánceres, que sufren enfermedades de los pulmones, entonces terminan falleciendo.